duda alguna de naturaleza estructural y de ninguna manera un tipo penal es suficiente y tal vez ni siquiera idóneo para superarla. Este carácter estructural de la discriminación por motivos de discapacidad se construye sobre la conceptualización que de ésta ha prevalecido a lo largo de la historia. Como lo refirió el profesor Parra en la mañana, hablamos de tres aproximaciones analíticas sobre el concepto de discapacidad que han atravesado y que tiene un impacto definitivo en la respuesta normativa que frente al fenómeno de discapacidad tiene el Estado. En primer lugar, un modelo de prescindencia en el que la discapacidad se entiende como un castigo divino, como una carga social y las personas con discapacidad se vuelven entonces objetos de caridad. Las políticas públicas que responden a este modelo son sobre todo asistencialistas, discapacitantes y segregacionistas. Entonces, hablamos de términos en el marco normativo como personas minusválidas, inválidas, dementes, mentecatas, idiotas, todos términos que han sido parte de nuestro marco normativo a lo largo de la historia. Incluso la constitución política actual habla de disminuidos. Por tanto, su valor productivo para la sociedad es inexistente bajo este modelo de conceptualización de la discapacidad. En el segundo modelo del que hablamos, que es un modelo médico rehabilitador, la discapacidad se equipara a una enfermedad y por tanto es un modelo que busca curar a las personas con discapacidad, entre comillas. Se entiende como equivalente al diagnóstico y se entiende que las personas con discapacidad son enfermas. Esto, las consecuencias normativas que tiene es que las voces autorizadas y legitimadas por el sistema jurídico son las de médicos y psiquiatras que definen quiénes son las personas con discapacidad. Este es un modelo que a nuestra forma de ver es prevalente en el marco normativo colombiano. Por ejemplo, para certificar la discapacidad se requiere de la historia clínica o una certificación médica por encima de la voz misma de las personas con discapacidad. La respuesta normativa bajo este modelo es también la de institucionalización o sustracción de la capacidad jurídica de las personas. Finalmente, una tercera forma de conceptualizar la discapacidad es la que se encuentra en la Convención de Naciones Unidas y que entiende que la discapacidad es una construcción social que hace parte de la diversidad humana y que resulta de la interacción entre las características funcionales de una persona y las barreras en su entorno. Por tanto, desplaza la discapacidad como una característica o un defecto de la persona a la relación que hay con su entorno. Y la obligación del Estado, por tanto, es eliminar las barreras que impiden el ejercicio pleno de los derechos y libertades de las personas con discapacidad. Los principios de la Convención incluyen la autonomía, la accesibilidad y la libertad de tomar las propias decisiones sobre el propio proyecto de vida. Por tanto, la consecuencia normativa bajo este modelo es el reconocimiento pleno de la ciudadanía de las personas con discapacidad y la adopción de medidas efectivas para garantizar su inclusión plena en todos los ámbitos de la vida social. Tenemos un legado de siglos durante los que han prevalecido los modelos de prescindencia y médicos de la discapacidad. Desde el derecho romano y los códigos napoleónicos hablamos de curatela para personas defectuosas y en el derecho romano se habla de la curatela furiosis y para los disipadores. Estas concepciones de la discapacidad son los sumientos para las estructuras sociales que sobre ellos se construyen y que resultan en políticas públicas, prácticas y normas orientadas a la exclusión de la vida en sociedad de las personas con discapacidad y a su medicalización. Con la ratificación de la convención, todo el aparato estatal colombiano, incluyendo esta corte, debe replantear completamente sus actuaciones frente a la situación de las personas con discapacidad y la modificación de esas estructuras que no se puede hacer únicamente a través de un tipo penal. La exclusión y discriminación de las personas con discapacidad en Colombia ocurre en absolutamente todos los niveles de la vida en sociedad. Así, durante todo su ciclo vital, las personas con discapacidad son anuladas en su dignidad y derechos, tanto por el marco normativo actualmente existente en Colombia como por las prácticas administrativas y sociales. Algunos ejemplos de este carácter estructural de la discriminación contra las personas con discapacidad incluyen la falta de acceso a la información sobre los servicios ofrecidos por el Estado. Los materiales informativos sobre los servicios ciudadanos no se encuentran disponibles en formatos accesibles como braille, audio descripción, documentos para lectores de pantalla, sistemas de relevo para personas sordas, disponibilidad de intérpretes en lengua de señas, guías, intérpretes, materiales de fácil lectura ni accesibilidad web. En una investigación realizada por País en el año 2012 acerca de la respuesta de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal en casos de violencia sexual contra personas con discapacidad, encontramos que ninguna de estas agencias contaba con materiales informativos accesibles acerca de cómo proceder si una persona con discapacidad es víctima de violencia sexual. Otro ejemplo es la falta de sistemas de información y registro unificados que permitan caracterizar la situación de las personas con discapacidad en el país. En la misma investigación referida, País presentó diferentes derechos de petición a agencias del Estado para obtener información sobre los casos de violencia sexual contra las personas con discapacidad. Lo que identificamos es que no existe una manera unificada de registrar la información sobre las personas con discapacidad. Algunas agencias nos reportaban cifras de personas, comillas, con retraso mental, otras, comillas, con parálisis cerebral, otras no hacían distinción alguna y tampoco se identifica la manera en que el Estado determina cuándo hay una persona con discapacidad. En general, lo que concluimos es que depende de la visibilidad de la discapacidad y si el funcionario público decide que la persona tiene una discapacidad aparente, entonces lo registra. Esto resulta necesariamente en la invisibilización de la experiencia de las personas con discapacidad no aparentes, como la discapacidad psicosocial o cognitiva. Al no contar con sistemas de información confiables por las entidades del Estado, no hay sustento para la delimitación de políticas públicas efectivas que respondan a la situación real de las personas con discapacidad en el país. Otro ejemplo es la legitimación normativa de la sustracción de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. El derecho civil colombiano divide a las personas incapaces e incapaces para participar en negocios jurídicos, lo cual es un marco heredado directamente del derecho romano. Así, nuestra normativa actual consagra las figuras de interdicción e inhabilitación en la Ley 1306 de 2009. Estas figuras sustraen la capacidad de ejercicio con base en la apreciación externa, generalmente por parte de un psiquiatra forense, de la capacidad mental de la persona para manejar su patrimonio. Estos mecanismos sustitutivos de la voluntad ya han sido identificados por el Comité de Naciones Unidas como violatorios de la Convención en sus múltiples observaciones a diferentes países y más recientemente en su observación general. Número uno, recientemente en una sentencia del magistrado Pretel, la T93 de 2013, esta Corte reconoció esa contradicción que existe entre el régimen actual de capacidad legal y los mandatos de la Convención. Nosotros recibimos bastantes casos sobre el tema de capacidad jurídica y con lo que nos encontramos es que múltiples agencias exigen la interdicción sin ningún fundamento legal. Ejemplos de ellos son los fondos de pensiones que exigen la interdicción para la pensión de supervivencia, el ICBF para mantener los beneficios de menores, de personas con discapacidad que alcanzan la mayoría de edad, instituciones educativas que exigen la interdicción para matricular a las personas al año siguiente, municipios que exigen la interdicción para conceder subsidios e incluso para conceder la reparación integral a víctimas del conflicto armado. En un derecho de petición que presentamos a la Procuraduría General de la Nación, se nos informó que entre enero y octubre de 2013 se realizaron más de 2.500 asesorías relacionadas con interdicción, lo que nos muestra que cada año miles de personas con discapacidad son despojadas de forma absoluta de su capacidad de ejercicio, incluso para tomar decisiones personalísimas, como lo son intervenciones quirúrgicas altamente invasivas, como la exclusión sistemática del sistema educativo. A pesar de que la Corte Constitucional ha ordenado la inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad, un gran número de personas con discapacidad en edad escolar se encuentran desescolarizadas en el país. Según un informe sobre educación inclusiva en América Latina y el Caribe, en Colombia solo el 0.32% de los alumnos que asisten a la escuela tienen una discapacidad, que es un promedio muy por debajo del porcentaje de niños y niñas con discapacidad en el país. En el Censo de 2005 se reportaron 392.084 menores con discapacidad y de estos 119.831 no se encontraban inscritos en una entidad educativa. Lo mismo ocurre a nivel de educación superior, en donde se encuentra que solo el 0.1% han cursado un posgrado. La exclusión laboral no es más prometedora. A pesar de que la OIT establece como uno de los objetivos del milenio para reducir la progresión efectiva y real inclusión de las personas con discapacidad, se encuentra que solo el 15.5% de las personas en edad productiva están percibiendo un salario. La institucionalización generalizada, el ordenamiento jurídico colombiano permite la institucionalización psiquiátrica prolongada sin consentimiento. De acuerdo con el equipo técnico que realizó una reciente propuesta de política nacional de salud mental, se reportó que 37% de las personas en instituciones psiquiátricas están allí sin su consentimiento y ello no incluye a las personas que están bajo medida de interdicción, porque técnicamente se considera que eso no es sin consentimiento, ya que lo aprobó un guarda. Entonces, esta situación generalizada nos muestra que la situación de excepción de las personas con discapacidad es completamente estructural y sistemática y generalmente es cometida por instituciones tanto públicas como privadas y no por actos dolosos de individuos aislados. La convención define la discriminación como cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o efecto de obstaculizar. Esta Corte en múltiples ocasiones se ha referido a las personas con discapacidad como un grupo de especial protección constitucional y ha identificado la discapacidad como un criterio sospechoso de discriminación. Entonces, esto nos lleva a la pregunta de si a través de un tipo penal de discriminación podemos superar esta situación estructural. Nosotros consideramos que no. Específicamente hablando de los tipos penales que son objeto de esta demanda, encontramos también que hay informes mundiales que han identificado diferentes tipos de medida para superar situaciones estructurales de discriminación que no contemplan necesariamente la penalización de conductas, como posibilitar el acceso a todos los sistemas y servicios convencionales, invertir en programas y servicios específicos para las personas con discapacidad, adoptar estrategias y planes de acciones nacionales, incorporar personas con discapacidad a todas las instancias decisorias de políticas públicas. Y en los actos específicos de discriminación, entendemos que en el caso específico, sí se cumplen los requisitos que ha puesto la Corte para una omisión legislativa relativa, se cumplen todos los elementos. En el estudio que se hizo en nuestra intervención sobre los antecedentes que hubo en el Congreso, no se identifica una razón específica para excluir a las personas con discapacidad, a pesar de que, por ejemplo, los tipos penales comparados a analizados por el Congreso incluían penalización de discriminación contra personas con discapacidad. Y a pesar de que sí reconocemos que se cumplen los elementos de la omisión legislativa relativa, consideramos que como se trata de un tipo penal, hay elementos adicionales de consideración para esta Corte. El derecho penal es en general de reserva estricta del legislativo y esta Corte sí ha ampliado, como dijo la Fiscalía, algunos tipos penales, pero únicamente declarándolos inexecuibles parcialmente. En el caso de la exequibilidad condicionada, estaríamos hablando de que hay un tipo penal que en algunas interpretaciones puede violar la Carta Política y en otras no, como por ejemplo fue el caso de la consideración de aborto, que se consideró que hay unas interpretaciones que se violan en la Constitución y otras que no. En este caso, se estaría modificando un elemento estructural del tipo, que estaría contrario al principio de legalidad que es fundante para la democracia. Por lo tanto, consideramos que, aunque sí hay una omisión legislativa relativa, y en eso concordamos con el demandante, pensamos que es de reserva estricta del legislativo ampliar el tipo penal para incluir un nuevo elemento estructural del tipo, que es un sujeto pasivo adicional. Muchas gracias. A continuación, interviene el representante del Movimiento Cimarron, doctor.